Las enfermedades respiratorias, como la transmitida por el coronavirus, se propagan a través del contacto con una persona infectada. Para evitar contagios, debemos taparnos con el ángulo interno del codo al estornudar. Limpiemos objetos y superficies que podrían estar contaminadas, como teclados, juguetes, agarraderos de puertas, entre otros. Lavemos nuestras manos antes de tocarnos la boca, la nariz o los ojos. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud.